Ahora va a ser un año. El día 2 de mayo registré mi propia empresa de ciberseguridad en Uruguay. ¿Y cómo llegaste al mundo de ciberseguridad? Yo estudié Administración y Dirección de Empresas y empecé a trabajar en una empresa tecnológica en el departamento de ventas. Entre los productos que se vendían había productos de ciberseguridad. Y luego surgió la oportunidad de cambiarme a otra empresa de consultoría con el gobierno saudí en temas de ciberseguridad. ¿Qué tal el choque cultural? Cuando yo empecé a ir allí hace tres años casi, la percepción era un poco de cautela, sobre todo siendo mujer. He de decir que a mí se me ha tratado casi con más respeto allí que dentro de las empresas modernas en las que he podido trabajar. Cuando llegas allí te das cuenta de lo importante que es tener un pasaporte español o un pasaporte europeo. Y hay otras nacionalidades que están como en una clase social más baja. Estamos hablando de que hay gente que vive en habitaciones con 18 personas. ¿Qué es lo que te hizo tomar la decisión para irte allí? El hecho de que allí se están haciendo proyectos que nunca había visto antes. Cosa importante, ¿cómo se llama la empresa? Se llama SciSuite. Entonces, SciSuite Group es el grupo de estas líneas de negocio, estas empresas. Nos dedicamos desde el primer día a servicios de ciberseguridad. Y bueno, la última línea de negocio es la ciberseguridad para familias. Se llama The SciSuite Method, lo que pretende es llevar la ciberseguridad a las familias de una forma que se entienda. A día de hoy hemos sacado un libro que se llama Ciberseguridad para familias, que es una guía muy sencilla, muy corta, muy práctica. ¿Cómo lo has hecho a nivel tuyo de organización o organización de la empresa? Hay también mucha incertidumbre al inicio, que no es fácil de gestionar. Esas preocupaciones, digamos, de si irá bien o no, forman parte de cómo gestionas tu tiempo y cómo te gestionas a ti mismo. Porque pasas a ser tú el capitán del barco. Bienvenidos, bienvenidas un día más a el podcast de SciSuite Group, tu podcast de ciberseguridad en español. Y hoy traemos, como siempre, un podcast muy especial, pero es porque no conozco a la invitada. Me refiero, la conozco a través de redes sociales. Nos hemos conocido hace 15-20 minutos y voy a conocerla en la entrevista junto a todos vosotros. Así que acompañadme a conocer a Marta de Zavala. Bienvenida. Muchas gracias, Marta, por invitarme. Bueno, justo lo que he dicho es tal cual. Así que voy a aprovechar esta entrevista para conocerte un poquito mejor, saber qué es lo que haces. Y si la gente no te conoce, pues también que te conozcan. Yo te conocí a través de Instagram. Tenemos un amigo en común, HackerMate, que le conocen. Y compartió alguna historia o alguna cosa y apareciste. Y yo dije, no tengo fichada a esta chica que se dedica a ciberseguridad. Voy a empezar a seguirla porque estabas compartiendo contenido muy interesante. Pero antes de hablar de todo eso y de que nos cuentes un poquito exactamente a qué te dedicas, me gusta conocerte desde el inicio. Cuéntame qué estudiaste y cómo llegaste al mundo de ciberseguridad. Pues de una forma muy, bueno, yo creo, a lo mejor poco común, no lo sé. Cuando yo lo hice, desde luego, era poco común. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid. Y, bueno, tuve la oportunidad de participar en diferentes internships a lo largo de la carrera. Me beneficié de un programa que no se conocía mucho entonces, que era el programa Erasmus Plus, que es como un intercambio, como el programa Erasmus, pero en lugar de estudios, de prácticas. Entonces, esto me permitió realizar internships en Londres, en Rotterdam y en Amman, en Jordania. Y siempre cuento esta historia porque en ese último internship que hice en Amman, empezó de alguna forma mi camino hacia la tecnología y eventualmente hacia la ciberseguridad. Yo acudí allí, os lo cuento muy brevemente para no hacerlo largo, pero yo acudí allí con una iniciativa de la Unión Europea, concretamente de la Comisión Europea, a través de una fundación que se llama Egino Jordani, que estaba trabajando con la Cruz Roja de allí, de Jordán y demás, para trabajar con refugiados sirios e iraquíes en ese momento. Esto era el año 2016, así que ha llovido un poco. Pero fui allí durante un mes entero con otros jóvenes europeos. Éramos un grupo de 50 o así, más o menos. Y nuestro cometido era, durante el día, formarnos en temas relacionados con geopolítica y demás. Y por las tardes, ayudar en el campo de refugiados de Jordania a los quehaceres diarios de un campo de refugiados, que te puedes imaginar. Entonces, bueno, yo cuando volví a Madrid, estaba ya en mi último año de carrera, tenía que hacer el TFG, el trabajo de fin de grado. Y se me ocurría aportar, de alguna forma, a este voluntariado que hice, o a este internship, algo más que simplemente ese periodo de un mes. Entonces decidí hacer mi TFG y llamarlo Microfinanzas y Blockchain para la inclusión de refugiados en Oriente Medio. Entonces, bueno, yo, imagínate, venía de ADE y de repente me puse a hablar de Blockchain en un TFG, claro. Entonces, en ese momento me acuerdo más que el Blockchain no era un tema como lo es ahora, ¿no? Y estaba empezando, se empezaba a oír acerca de los Smart Contracts y tal. Y bueno, pues como te puedes imaginar, el TFG era muy teórico. Y empezó ahí, o sea, dejó un poco la semilla para luego yo ir tirando hacia temas de tecnología, ¿no? Y empecé a trabajar en una empresa tecnológica en el departamento de ventas. Y en este departamento de ventas, entre los productos que se vendían, había productos de ciberseguridad, ¿no? Entonces fue ahí, a través de mis clientes, que empecé a percibir que la ciberseguridad era un tema en auge. Ya fuera porque habían sido hackeados o habían sufrido algún tipo de ciberataque, ¿no? Por parte de ciberatacantes. O porque la regulación les obligaba a asumir una serie de previsiones y de cumplir con una serie de requisitos, sobre todo en sectores como banca y demás, que les obligaba a tener ese grado de madurez, ¿no? En temas de ciberseguridad. Entonces, bueno, durante esta época de mi vida en ventas, tuve también la suerte de conocer a una persona que me puso en contacto con el IE, el Instituto de Empresa, y concretamente con el director del máster de ciberseguridad, que sacaron en su día. Y, bueno, me reclutaron de alguna forma, ¿no? Pude beneficiarme de una beca, porque yo había estado ahorrando. Esto ya me lo cuento porque si no parece que todo es muy fácil, ¿no? Y que, bueno, primero estudié ADE y luego... Sí, el camino se me fue abriendo. Exacto. Entonces, me pude beneficiar de una beca que había reservada para una serie de individuos, ¿no? Y me beneficié de esta beca. Con el dinero ahorrado en mi primer trabajo de ventas, pude pagarme el máster en el Instituto de Empresa. Y, al mismo tiempo, me surgió la oportunidad de cambiar de empresa hacia consultoría, hacia una Big Four, y entrar en el área de ciberseguridad y riesgos del sector de servicios financieros. Que ahí es donde conocía a nuestro amigo en común, Hackermate. O sea que, fíjate, desde ADE, esto es internship, y a partir de ahí conoces ciberseguridad ya trabajando y te metes en un máster, que el máster era específico en ciber, ¿no? Sí. ¿Técnico también? Sí, tenía 50% técnico, 50% estratégico, riesgos, compliance. La otra parte más de ciberseguridad, pero que también es... Sí, pero sobre todo es por el cambio, ¿no? Porque venimos, o vienes, de una carrera que no tiene nada que ver con la informática, en el sentido de la parte de tocar a bajo nivel, y te metes en el máster de ciber y qué tal. Sí. Bueno, fue muy duro, porque además coincidió una de las asignaturas que se me atragantó, que fue criptografía. Se me atragantó muchísimo y coincidió con cuando me cambié de carrera profesional a consultoría, que fue un periodo también muy difícil de adaptarme. Yo venía de ventas, ahora entraré en consultoría, un ritmo muy diferente. Y bueno, pues te admito aquí que la primera convocatoria de criptografía la suspendí y luego ya probé, ¿no? Pero se me hizo un poco cuesta arriba en un momento dado, porque tenía que gestionar muchos cambios y mucha nueva información desde cero, sin venir de un background técnico, ¿no? Pero también es cierto que el hecho de estar trabajando con clientes en proyectos de ciberseguridad me ayudaba a entender mejor el máster y viceversa, ¿no? Entonces era como una combinación perfecta. Entonces me tomé el trabajo como parte del máster también, ¿no? O sea, fue un año intenso. Exacto. Un año intenso. Además, saltar a consultoría y directamente a Big Four, que está ese estigma, ¿no? De que son más exigentes o de que un año Big Four cuenta por dos. Sí. Difícil ese primer año. Sí, difícil, pero bueno, ya te digo que fue también como un máster, ¿no? Doble para aprender bien y ver realmente las necesidades de los clientes. En este caso, sector bancario, que yo creo que quizás puedo decir que es uno de los sectores más maduros en cuanto a ciberseguridad y donde se ven también muchas, todo tipo de prácticas, digamos, ¿no? De legacy y demás. Entonces, bueno, muy interesante porque, bueno, puedes participar de muchos proyectos. Fueron, estuve en esta empresa dos años y medio y, bueno, pues hubo proyectos de todo tipo. Aprendí mucho de muchas cosas, ¿no? Y luego surgió la oportunidad de cambiarme a otra empresa de consultoría y dentro de esta empresa de trabajar en Arabia Saudí con el gobierno saudí en temas de ciberseguridad, digitalización, etc. ¿Vale? Entonces, ahí es donde yo sigo por mi camino de ciberseguridad, pero ya fuera de España y con proyectos en un área geográfica que ahora mismo está en ebullición, ¿no? Total, está en boca de todo, yo creo. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, hay mucho hype, pero también hay muchas oportunidades. Es cierto que allí tiene una estrategia a 20, 30 y 50 años. Definieron una ya hace 10 casi para 2030 y ahora se están superando. Entonces, tienen algo que, bueno, es importante tener cuando haces estrategias de este tipo y es que tienen el capital para invertirlo, ¿no?, en todas estas áreas de desarrollo y de innovación. Entonces, bueno, pues muy interesante también. Obviamente, un mercado mucho menos maduro comparado con Europa, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, pero con muchas iniciativas que ya vienen desde este año y empezaron ya el año pasado con regulaciones y, bueno, diferentes cuerpos regulatorios, ¿no?, que quieren ponerse a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con ciber. Chulo, ¿y qué tal el choque cultural con estos países? Que al final, si lo comparas con España o con la parte más occidental, pues hay un cambio de cultura bastante grande. Sí, no, es cierto. Por un lado, somos todos mediterráneos casi, por un lado, entonces nos podemos entender. Por otro lado, es cierto que son culturas a las que no estamos acostumbrados. Si te das cuenta, empecé en Jordania y he acabado otra vez en Oriente Medio, como cerrado el círculo, ¿no?, después de pasar por ciberseguridad. Y la verdad es que yo me llevo muy bien con la gente de Arabia, con los árabes, con los emiratíes, que allí es donde ahora resido, que ahora te cuento esa última transición. Pero, bueno, también desde el punto de vista de ser mujer, ¿no?, porque yo creo que en España y en Europa hay mucho estereotipo, ¿no? Precisamente, venía un poquito por ahí. Con mucha curiosidad. Es la curiosidad de qué tal ese intercambio cultural, que es muy brusco, o, bueno, desde fuera se ve que puede ser muy chocante para ellos. No sé si a la hora de ir a una reunión o que tengas un puesto en el que tienes cierta palabra y cierta voz y se te tome en serio, ¿no?, teniendo en cuenta todo lo que nosotros tengamos en nuestra cabeza, ¿no?, que al final también son estereotipos y la cultura que vemos, ¿no?, o lo que llega a nosotros. Totalmente. Y, de hecho, el día antes de volar a Riyadh por primera vez, yo no sabía muy bien a qué atenderme. Estaba nerviosa, ¿no?, porque todos, o sea, en España creo en general y en Europa se tiene una percepción de Arabia Saudí. Ahora quizás está cambiando porque es cierto que se están abriendo, pero hace, cuando yo empecé a ir allí, hace tres años casi, la percepción era un poco de cautela, ¿no?, sobre todo siendo mujer. He de decir, y siempre cuento esta anécdota, que a mí se me ha tratado casi con más respeto allí que dentro de las empresas modernas en las que he podido trabajar. Y esto, bueno, puede ser controvertido, pero ciertos sectores en Arabia Saudí están muy avanzados en tema de apertura cultural y no percibes esa fricción o esa diferencia, ¿no? Es más, en varios de los clientes con los que yo he trabajado allí, que eran entidades gubernamentales, muchas mujeres estaban en puestos ejecutivos dentro de las empresas, ¿vale? Entonces eso te da también una señal, ¿no?, de que en ese sentido se están abriendo. Es cierto también que hace, si no recuerdo mal, cuatro o cinco años este no era el caso y yo no podría haber ido allí a trabajar. Fíjate que poquita diferencia de tiempo. Pero es verdad que, por ejemplo, yo pensaba, desde mi ignorancia, el no haber ido allí nunca ni trabajar con gente, bueno, con empresas de esa zona, el pensar de, oye, a lo mejor por ser mujer o hay reticencias o no vas a poder alcanzar X puestos. Hay sectores, sectores y sectores. Te diría que seguramente, y sin haber trabajado en ellos, pero esto por comentarios que he recibido de amigas que trabajan, ¿no?, compañeras que trabajan en otros sectores como es el de la energía, que son sectores mucho más tradicionales, allí sí que se mantiene, ¿no? O en banca islámica, allí pues es mucho más tradicional. Sector bancario, digital, sector turismo, los nuevos sectores, digamos, que no existían hasta hace muy poco, sí que están liderados por mentes abiertas, ¿no? Sobre todo el turismo, si quieres atraer el turismo... Tienes que hacer que se sientan bien aquí, ¿no? Sí, exactamente. Que no tengan esos problemas. Sí. Es que yo me pongo en tu situación, yo hace tres años, me imagino diciéndole a mi familia, oye, que me voy a Oriente Medio, y mi familia dice, no, no te vas, ¿cómo te vas a ir? Claro. ¿Estás segura? Lo que tú dices, ¿no?, como esos miedos y demás. Sí. ¿Qué es lo que te hizo tomar la decisión para irte allí? Pues yo creo que fueron un conjunto de cosas. Es cierto que, por un lado, yo ya había visitado Jordania en esa parte del mundo, es lo más de Oriente Medio que había visitado, de países de Oriente Medio. Por otro lado, mi padre había trabajado previamente también en este área geográfica, él es geólogo y durante una temporada se estuvo dedicando a refinerías de petróleo y demás, entonces conocía un poco de cerca esas vivencias allí. Obviamente él era, o sea, él es un hombre, entonces esa, a lo mejor, percepción de cómo es el trato a mujeres y tal, quizá no, o sea, no se podía sentir identificado conmigo o yo con él, o hasta cierto punto, ¿no?, por lo menos. Entonces siempre me quedaba esa duda, ¿no?, y esa, pero lo que me hizo tomar la decisión fue el hecho de que allí se están haciendo proyectos que nunca había visto antes, que es difícil verlos en Europa y en otras áreas geográficas porque se tienen que dar dos cosas. Un gran margen o espacio para la innovación y el crecimiento de sectores enteros y el dinero para ejecutarlo. Y yo creo que a día de hoy Oriente Medio, en concreto Arabia Saudí, es el único país donde estas dos variables confluyen y da lugar a estos megaproyectos en los que están envueltos, ¿no?, y en donde vas allí a hacer negocios. Y siempre digo esto también como anécdota, que el avión de Dubai a Riad es más un evento de networking que cualquiera en los que yo haya participado. O sea, todo negocios, ¿no? El avión son aviones, es un Boeing 777 con no sé cuántos cientos de personas a bordo y todos o casi todos te diría que un 99% viaja por negocios, ¿no? Entonces es un país que está atrayendo mucho de todo el mundo, ¿no? Está llamando mucho la atención. Entonces eso me atrajo mucho para tomar la decisión y probar, ¿no? No sé, sí. Y bien, contenta. Sí, sí, sí. Contenta y bueno, de hecho, hace... Ahora va a ser un año, el día 2 de mayo, registré mi propia empresa de ciberseguridad en Dubai. Bueno, bueno. Muchas gracias. Y bueno, pues ha sido una aventura, como te puedes imaginar, ¿no? Pero el entorno allí me ha animado, ¿no? A dar este paso de emprendimiento con sus luces y sus sombras, como el emprendimiento es, ¿no? Porque cualquiera que emprenda sabe que no es fácil. Pero en un entorno en el que están pasando muchas cosas, ¿no? Y con un tipo de proyectos y de clientes que, bueno, yo nunca había conocido hasta que no empecé a trabajar allí. Qué bueno. Y entonces, ¿ahora te dedicas 100% a tu empresa? Sí. ¿Qué tipo de trabajos dentro de todas las áreas de ciberseguridad son en los que trabajáis? Sí, pues buena pregunta, porque desde el inicio de la empresa hasta ahora han cambiado muchas cosas. Yo siempre digo que una vez... Yo ya he probado el emprendimiento, ¿no? He empezado. Y me preguntaban hace poco si yo volvería al mundo corporativo. Digo, mira, a día de hoy... Nunca digas nunca. A día de hoy yo creo que no volvería y pivotaría el trabajo que hago las veces que haga falta para seguir dedicándome a mi propio negocio, ¿no? Entonces, dentro de estos cambios que ha sufrido la empresa, ¿no? Este pivote o pivotamiento de la empresa, nos dedicamos desde el primer día a servicios de ciberseguridad. Y dentro de esos servicios de consultoría de ciberseguridad, tenemos un porfolio de siete servicios principales, ¿vale? Que van desde servicios más estratégicos y de cumplimiento hasta servicios más técnicos, como puede ser un pentesting, análisis de vulnerabilidades o respuesta a incidentes, ¿vale? Tenemos uno en la parte más estratégica que estamos ahora probando y está recibiendo muy buen feedback, que es la cuantificación financiera de los riesgos de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, ahí es donde te diría que mi perfil encuentra su cabida, porque... Exacto, exacto, exacto. Es la mutación perfecta. Entonces, bueno, eso por un lado. La empresa tiene cuatro líneas de negocio, ¿vale? Esta es la primera, consultoría de ciberseguridad. La segunda es una línea de producto donde estamos desarrollando un software de ciberseguridad para la prevención del fraude y la securización de las comunicaciones corporativas, ¿vale? Ahí estamos en fase piloto con varias empresas de casi todas del sector servicios financieros por ese grado de madurez del que hablábamos antes, ¿no? Y, bueno, la idea es sacar una versión beta a finales de este año y llevarla al mercado directamente. ¿Brutal? ¿Un año? ¿Cuatro líneas de negocios? ¿Ciete beneficios en una? Igual es patológico, ¿eh? También te digo, tengo que parar porque no me da para todo. Es que te voy a preguntar que cómo lo hacías. No, no. O sea, tengo gente a mi alrededor que me está ayudando mucho y te diría que esa es una de las claves del emprendimiento también, ¿no? Y que me he dado cuenta conforme iba avanzando. ¿Quieres...? No, no, no. Tranquila, tranquila. Yo voy mirando ahí para revisar. Vale. Te iba a preguntar, ¿cuánta gente sois? O sea, porque son muchos servicios, muchos proyectos, por lo que nos lo estás contando. Sí, entonces somos un equipo de, te lo digo en variable, entre 5 y 10, porque algunos estamos dedicados full time a esto y algunos estamos part time, ¿vale? Entonces, en total somos 10 que estamos trabajando en este proyecto. Esas dos primeras líneas de negocio, como te puedes imaginar, pues requieren muchos recursos humanos. Y bueno, pues el core, digamos, de la empresa está ahí. Ahora hemos abierto una tercera línea que anunciaremos pronto, que es de búsqueda de talento headhunting de perfiles de ciberseguridad, enfocada en este tipo de perfiles, porque hemos visto que en el sector de la búsqueda de talento hay empresas que a lo mejor asumen la responsabilidad de buscar estos perfiles, pero como ellos no están especializados en ciberseguridad, no se llega a dar el servicio esperado. Exacto, porque son perfiles muy especializados muchas veces. ¿Y todos los perfiles los tenéis allí? ¿O tenéis gente que trabaja en remoto? ¿Te refieres en la empresa? Tenemos gente que trabaja en remoto también. Tenemos de todo ahora mismo. Pero es cierto que la realidad a día de hoy es que tenemos proyectos tanto en Oriente Medio como en Europa. Entonces, queremos posicionarnos un poco como ese puente entre ambas geografías. Y de momento, mientras haya negocio, que es lo importante ahora mismo para que el negocio sea viable, pues atenderemos a... Cosa importante, ¿cómo se llama la empresa? Se llama SciSuite. Entonces, SciSuite Group es el grupo de estas líneas de negocio, estas empresas que trabajan dentro de esta visión que tenemos de llevar la ciberseguridad a la sociedad. Y, bueno, la última línea de negocio es la, como digo yo, la que tengo más cerca del corazón, ¿no? Que es la ciberseguridad para familias. Se llama SciSuite Method. Y lo que pretende es llevar la ciberseguridad a las familias de una forma que se entienda. Porque me he dado cuenta que yo viniendo de ADE entiendo muy bien a la gente que tiene que empezar desde cero con la ciberseguridad, ¿no? Incluido, pues, los padres o cualquier persona que no sepa mucho de este mundillo. Entonces, quiero poder aportar ese valor, ¿no? Conociendo ambas partes, pues, aportar el valor de hacer de nuevo un poco de puente entre ambas. Y a día de hoy hemos sacado un libro que se llama Ciberseguridad para familias, que es una guía muy sencilla, muy corta, muy práctica para que los padres puedan aplicar la ciberseguridad en la familia. Está destinada a padres, principalmente, que quieran implementar la ciberseguridad y está dividida por grupos de edad. Entonces, tenemos una sección que es para niños, otra para adolescentes, otra para adultos y otra para ancianos. Porque cada una de estas edades se enfrenta a unos problemas diferentes, ¿no? Te iba a preguntar por el libro, porque vi cuando lo publicaste. Y precisamente es eso. ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Lo podemos encontrar también en España? Sí, está en inglés y en español. Entonces, está en Amazon y se puede adquirir ahí. A ti te lo he traído. Lo dejaremos también en la descripción. Muchas gracias. Porque me llama la atención. Al final, nosotros de Ciberseguriters, una de las patitas que tenemos es esa parte de concienciar y de intentar acercar pequeños consejos de ciberseguridad a todo el mundo. Voy a contar una anécdota súper reciente. Al pobre siempre le toca, pero un amigo que no es que no aprenda, es que él también es muy inocente y le pasa de todo. Y ahora justo le parece, no me he enterrado mucho, porque ya te digo que es de esta media día que le han hackeado el móvil. Y es como, no puede ser. Hace un año fue la cuenta de Instagram, hace no sé qué. Y es como, no puede ser. Y es como, le sigue pasando a la gente porque no tiene esa concienciación. Y da igual la edad, que no estamos hablando de una persona mayor que son más vulnerables, sobre todo al tema de las estafas y demás. Y entonces me gusta porque dije, jolín, qué guay, porque cuanta más gente estemos concienciando, pues más posibilidad es de que llegue el mensaje a la gente a la que le tiene que llegar. Sí, más penetra en la cultura también, que es importante. Pero esto que le pasa a tu amigo, yo creo que le pasa a mucha gente también porque los ataques se van perfeccionando, se van haciendo más difíciles de identificar. Es lo que vemos ahora con el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, que parece que está en boca de todos, pero es real. Entonces es una ventaja tener esa tecnología, pero hay que conocerla para poder también defendernos en caso de que se utilice de manera fraudulenta. Y usarla a nuestro favor, es lo que la podemos usar. Es que es justo lo que dices, conocerlo y saber dónde están los riesgos del uso por gente malintencionada, esos ciberdelincuentes, y dónde está nuestro beneficio en el caso de usarla para protegernos. Ahí es una cosa que incluyo en el libro, es el hecho de que, bueno, una recomendación general que hacemos, es que los padres no vinculen el uso de la tecnología o el conocimiento de la tecnología al buen comportamiento del hijo. Una cosa es jugar y a lo mejor pues el videojuego de turno, nos ha pasado a todas, a todos, o sea, sí, pues si te portas mal, a lo mejor te quedas sin jugar tanto tiempo como el que te gustaría. Pero el uso de tecnología o de descubrir... Te pruebo el móvil. Exacto. No debería estar vinculado a eso porque si queremos que nuestros hijos y nosotros mismos seamos capaces de protegernos correctamente, tenemos que conocer muy bien las tecnologías, ¿no? Y aislarnos de ellas no va a funcionar porque están ahí y cada vez se utilizan más, ¿no? Entonces, la mejor forma, o sea, si no puedes con ellos, únete a ellos, ¿no? Y en este caso es más que eso, conócelos bien para que no puedan usarlos en tu contra. Qué bueno eres. Y pregunta totalmente, ahora me salgo del tema. ¿Cómo son los veranos en estos países? Son muy difíciles. ¿Sobrevives allí? Son muy difíciles porque mucha gente piensa que durante todo el año hace mucho calor y la verdad es que durante todo el año, menos los cuatro meses centrales de verano, es como si estuvieras en Canarias, que es una maravilla. Pero llega a finales de mayo, junio y no puedes salir a la calle. Las actividades se meten dentro de las casas y a los centros comerciales. Yo vivo muy cerca del mall de Dubái y siempre lo cuento que en verano voy allí por las mañanas para pasear porque hace demasiado calor para pasear por fuera y está lleno de gente corriendo. Entonces la gente va a correr al mall porque no se puede correr fuera. Entonces es complicado, es complicado. Pero bueno, mucha gente se va estos meses de calor de allí y si se puede, claro, porque es un privilegio el poder trabajar fuera. La gente que, o la información que nos llega a nosotros, al final es de la gente que se ha ido allí por X condiciones o por mejorar ciertas condiciones, normalmente relacionadas con Hacienda no sé por qué y luego efectivamente los meses de verano huyen o vuelven. Si son de España pues seguramente vuelvan porque aquí el verano está muy bien, tenemos muchísimos sitios para pasar el verano en condiciones y al final vuelven otra vez en invierno que efectivamente es un canario. Sí, sí, es maravilloso. Ahí, bueno, también, y lo cuento como anécdota, cuando llegas allí te das cuenta de lo importante que es tener un pasaporte español o un pasaporte europeo, ¿no? Porque la situación que tengo yo, por ejemplo, o cualquier otro español, europeo, americano, no es la misma que la que tiene mucha gente allí, ¿no? Hay muchas nacionalidades que no pueden volver a sus países de origen y tienen que quedarse allí y hay otras nacionalidades que están y lo percibes como en una clase social más baja porque así quieren los locales que permanezca. De la nacionalidad. Sí. Entonces, desde ese punto de vista no todo lo que hay en Emiratos o en esa zona del mundo es oro, ¿vale? O sea, no todo lo que brilla es oro, en este caso no todo lo que hay allí es oro. Hay una situación social muy complicada y es difícil ayudar si no lo haces tú. O sea, es difícil encontrar asociaciones o NGs que se encarguen de ayudar a esta gente. Entonces, y esto lo hablaba con amigos, con mi pareja que también vive allí, la mejor forma de ayudar a esta gente es directamente, ¿no? O sea, porque están contigo en la calle y los ves, ves la diferencia que tienen ellos por su nacionalidad en cuanto a derechos, en cuanto a... Sí, se ve en la calle. Se ve, se ve. Entonces, esto nadie lo cuenta, toda la gente que habla de Dubá es como que... pues en el tipo de condiciones laborales en las que ves que trabajan, en los tipos de trabajos que... no en el tipo de trabajo per se, pero sabes que no van a poder acceder a otro aunque quieran. que no van a poder subir o aunque tengan las capacidades... Sin desmerecer ningún puesto de trabajo, pero es que por ser ellos no van a poder cambiar si quieren. Yo, por ejemplo, tengo la opción de elegir el puesto de trabajo que quiera dentro de los rangos, digamos, de salario mínimo, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente por binacionalidad. Y eso viniendo de España, que yo creo que es un país mucho más diferenciado, donde existen diferentes niveles de vida, ¿no? Y hay mucha injusticia social también, allí es otra cosa. O sea, estamos hablando de que hay gente que a lo mejor vive en habitaciones con 18 personas, ¿sabes? Y, bueno, pues lo ves, lo ves. Sí, sí, que lo ves en el día a día. Claro que es la cara que no se cuenta. Exacto. Entonces, por eso yo quiero mencionarlo porque parece que sí, todos los que nos vamos a Dubái, ¡buah, es fantástico! Tienes que ir, ta, ta, ta. Sí, pero al mismo tiempo esta es la realidad social, ¿no? Y genera, pues, choque y malestar a nivel de frustración, ¿no? De cómo puedo ayudar a que esto cambie. Porque está muy intrínseco en la sociedad. Pero bueno, como comentario. Sí, no, es súper interesante además. Todo lo que es, a mí me da mucho la atención además todo lo de viajar que más me encanta. O sea que, es curiosidad pura. Sí. Y ese te iba a preguntar si justo Dubái, por estar más occidentalizado de cara a toda la gente que está viviendo ahora allí de países occidentales, o tú en el trabajo que has dicho, al final hay un grupo de, o trabajabas con un grupo de occidentales, aunque también había gente árabe y se notaba la diferencia, pero a ti, en tu caso, pues no para nada malo. Si eso es propio de Dubái porque es justo una ciudad que está como muy con la mente abierta, o si es más generalizado en otras ciudades también. Pues yo creo que Dubái dentro de Emiratos es la ciudad donde vas a encontrar más apertura de mente y más el entorno cosmopolita, ¿no? donde el 80%, de hecho, más del 80% son extranjeros, ¿vale? Entonces, los locales, esto, perdona, esto es a nivel de Emiratos Árabes Unidos, si no me equivoco, ¿vale? En todo Emiratos más del 80%, tendría que comprobarlo, pero bueno, va a estar ahí, más del 80% son extranjeros. De ese 80%, la mayoría, ¿vale? O el porcentaje mayoritario son de la India, Pakistán y Bangladesh, ¿vale? Y luego habría otro porcentaje que son europeos y estadounidenses, australianos, etc. En orden de aperturismo, te diría que está Dubái, luego está Abu Dhabi y luego el resto de Emiratos, ¿no? Tienes Ras al-Jaima, Al-En, hay diferentes Emiratos. Claro, no, no, yo también me perdí antes de llegar allí, ¿eh? Porque... Yo me acuerdo, ahora nos tenemos que preguntar como hace más 10 años, diría yo, unos 10 años. Tengo unos compañeros, unos amigos que estuvieron viviendo en Doha y entonces ellos sí que te decían que en ese momento la gente que iba a trabajar allí de Occidente, de Europa, vivían como en sus barrios, unos barrios, unas urbanizaciones y eso es para occidentales. Y el colegio, los niños van a un colegio y es todo gente de todo el mundo, son los hijos de toda la gente que está trabajando allí de fuera, con buenos puestos de trabajo, que al final eso lo paga la empresa y viven como en una burbuja. Sí, los compound. Dentro de... O bueno, en Doha concretamente tienen el barrio que es de Pearl, que son islas artificiales donde viven los... lo que llaman expatriados, ¿no? Que es como la palabra fancy de inmigrantes. Sí, pero claro, dependiendo por la empresa, es como la parte buena, es decir, te vas con buenas condiciones. Estás sponsorizado, sí. Esto sigue pasando, sobre todo en Arabia, en Arabia Saudí encuentras los compounds, ¿vale? En Dubai y Abu Dhabi también pasa y lo que tienes son el centro de las ciudades y algunos barrios de la periferia para los locales y los expatriados y luego todo lo que está a las afueras bastante apartado es para lo que llaman los workers, los trabajadores, ¿vale? Y ellos se comunican con autobuses que están para romperse entre las zonas de trabajo donde ellos trabajan, que normalmente son las zonas centrales de la ciudad donde viven los expatriados y sus zonas de descanso. Entonces, es parte de esta desigualdad tangible que se ve en Emiratos, ¿no? Y en todos estos países. Bueno, saciado un poco mi curiosidad, vuelvo a la parte de ciberseguridad y voy a preguntarte por la parte de, vale, creas la empresa y te centras inicialmente en estos países, ¿en qué momento dices voy a externalizar o voy a internacionalizarla y vamos también con Europa? ¿Surge alguna oportunidad sin esperártelo o es una estrategia que también en un año? No, no, no. La estrategia no era irnos a otro país, externalizar nada, ni internacionalizarnos en el año que llevamos, ¿no? Pero es cierto que subestimé, yo creo, las oportunidades en España y mi tiempo de trabajo en España y al final, pues, los contactos que podía tener aquí y lo que me sorprendió es que el primer proyecto que vendimos en España que fue en noviembre del año pasado, hace poco, básicamente, vino como inbound, es decir, nosotros no fuimos a buscarlo, nos escribieron porque habían visto lo que estábamos haciendo en la empresa, te digo más, me habían visto en LinkedIn haciendo, pues, alguna presentación y demás y me escribieron directamente para pedirme un servicio de los de consultoría que ofrecíamos, ¿no? Vieron la página web y dijeron, oye, justo necesitamos esto, nos ha pasado esto, otro, y entonces, este no fue el único caso, o sea, estamos recibiendo y esto es interesante en el mercado español, también para otras empresas que se dediquen a esto, es decir, el hecho de que te contacten para pedirte servicios significa que hay un mercado interesante, ¿no? Es cierto que también hay muchas empresas de ciberseguridad, es un mercado muy saturado, pero hay un mercado muy grande también de empresas que necesitan ciberseguridad, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, pues, me siento muy afortunada de poder tener estas oportunidades que me están permitiendo viajar a España y tener un pie en Oriente Medio y otro aquí, ¿no? Porque de momento seguimos con los proyectos aquí y ahora sí hay una estrategia de expansión en territorio español y europeo y expansión en Oriente Medio, porque nos hemos dado cuenta de que hay mercado para ello. Qué bueno. Y el tipo de clientes que tenéis en Oriente Medio y aquí es similar en cuanto a tamaño, etcétera, me refiero, el mercado aquí puede estar saturado, a ver muchas empresas y dices, vale, a lo mejor no me voy a ir a las grandes empresas, pero una empresa mediana que es donde es mi target o donde es lo que yo estoy haciendo, igual que allí o no, allí ya voy a las grandes porque está muy poco maduro y puedo aprovecharme de eso o se mantiene estable. Sí, efectivamente, es dado ahí en el clavo. En Europa, en España, yo creo que es fácil que las grandes consultoras se lleven a las grandes empresas por un tema de reputación, de gestión de riesgos, es natural y normal. Entonces, nuestro target aquí en España y en Europa son empresas medianas, incluso pequeñas, pero con mucho budget, como puede ser el caso de gestoras de capital, etcétera, que a nivel de número de empleados son pequeñas, pero gestionan un volumen alto de activos financieros y allí es un poco asimétrico, es como que de momento no está siguiendo un patrón que digamos este es el sector o este es el tipo de empresa que nos está contratando. Allí tenemos desde empresas de generación de contenido y startups que han levantado rondas de financiación de unos cuantos millones como clientes hasta empresas casi gubernamentales o participadas parcialmente por el gobierno que son del sector de fabricación de diferentes materiales, ¿vale? Que jamás te pensarías que nos van a contactar o que vamos a poder vender un proyecto allí y que al final pues estamos vendiendo, ¿no? Entonces, de momento no estamos viendo un patrón claro de clientes en Oriente Medio que nos están buscando. Creo que, como tú has dicho, es muy clave el grado de madurez de ese mercado tanto en concienciación de ciberseguridad de las empresas como de empresas que estén prestando servicios de ciberseguridad allí. Y la forma de... Bueno, aquí has dicho que el primer cliente de España te contacta, ya no sé si los siguientes también o ya has dicho vale, hay oportunidad, vamos a abrirlo. Sí. Y en Emiratos, ¿cómo se buscan esos clientes? Ahí tienes que ir tú a buscar, sobre todo de primeras, para que te conozcan. Aquí y allí, en ambos, ahora mismo, lo que está funcionando muy bien, como en todos los negocios yo creo, son los contactos. Es decir, estamos haciendo rondas de contactos con diferentes cargos en diferentes empresas que conocemos, unos y otros, y esto está funcionando mucho. Yo creo que es como un consejo en general, ¿no? Cuando montas un negocio, el asegurarte de haber creado relaciones de verdad con clientes, con partners, con compañeros de trabajo, que luego te ayudan a entrar en empresas. No te digo que te vengan y te den directamente el proyecto a ti, pero que te abran la puerta para hablar con alguien con quien puedes intentar y vender, ¿no? Y esto para mí está siendo clave en el crecimiento de la empresa ahora mismo. A posteriori vendrán otro tipo de estrategias, ya estamos pensando en meternos en un nicho específico y generar una estrategia para este nicho que incluye también generación de productos un poco más ad hoc para el nicho, ¿no? Que te lo contaré en el siguiente episodio si grabamos otra vez, a ver si ya lo tenemos en marcha, pero estamos siempre con la mente puesta obviamente a largo plazo también, pero en el corto medio el tema de los contactos para abrir puertas y luego tener la oportunidad al menos de que te reciban y poder contar tu historia es lo que más está funcionando de momento. que bueno, al final el boca a boca es lo que... y un buen equipo te diré porque claro, tú puedes... sin un buen equipo no hay buena opinión, me refiero, una vez cuela la siguiente no. Exacto, exacto, y tengo un equipo fantástico. ¿Y el equipo le tenías porque conocías ya a la gente o luego son gente que has conocido a la hora de necesitar contratar? Pues hay una mezcla, gente que ya conocía y luego hay gente que he conocido a lo largo del camino, pero que también venían siempre recomendados, ¿no? De momento, yo creo que cuando eres pequeño valerte de personas profesionales con mucha confianza y demás es importante para tener esa seguridad de seguir creciendo y ya conforme vas creciendo yo creo que eres capaz también de abrir un poco, ¿no? Y buscar otro tipo de talento que no tiene por qué venir recomendado de nadie sino que es buen talento y puede estar perfectamente trabajando contigo y de hecho a mí me encantaría llevarme siempre a los mejores, ¿no? Obviamente, para la empresa, entonces siempre con esa mentalidad. Qué bueno. Y ahora una pregunta, o sea, yo creo que todavía la gente que lo esté escuchando o viendo quizás todavía está sorprendido del crecimiento que ha tenido la empresa en un año. ¿Cómo lo has hecho a nivel tuyo de organización o organización de la empresa para poder abrir tantas posibilidades y haber conseguido encima llevar el mercado fuera de Miratos? Cuéntanos el secreto, ese gira tiempo. El secreto mágico, pues, yo creo que, fíjate, como estoy tan contenta de la decisión que he tomado y no, o sea, no te voy a decir que todo es porque estoy feliz y entonces saco tiempo. No es fácil, obviamente, sacrifico mucho tiempo libre del antiguo, te diré, ¿no? Porque cuando trabajaba en empresa, pues, trabajaba de lunes a viernes, algún fin de semana si tocaba, ¿no? Por desgracia, pero que supongo que es la situación de muchos de los que nos pueden estar escuchando. pero cuando decidí montar esto por mi cuenta me cambió un poco el concepto espacio-tiempo. Es decir, podía conectarme el fin de semana porque estaba trabajando para mi proyecto, cosa que ya hacía antes para otros proyectos que he tenido personales, ¿no? Y el día a día se convertía en un, bueno, pues vas a seguir trabajando tu proyecto. No me molestaba, ¿no? Es decir, a lo mejor me llamaba un project manager en uno de los proyectos que teníamos a última hora el viernes. Si hubiera estado en una empresa donde, yo qué sé, estoy cansada porque llevo toda la semana me habría molestado. Como es mi proyecto o es el proyecto ahora del equipo, ¿no? Y estamos todos a una. Yo creo que he relativizado mucho y eso me ha hecho ser más productiva también. El hacer las cosas con una visión a más largo plazo me hace ser productiva. Pero son muchas horas. O sea, no voy a romantizarlo. Ahora voy por ahí. Claro. ¿Y qué equilibrio entre vida profesional, vida personal, tiempo libre, hobbies? Sí, sí. Es, no es fácil. Mira, uno de mis hobbies es escribir. Entonces, por ejemplo, el libro fue la mezcla perfecta de hobby y trabajo. Yo escribo poesía y bueno, el libro no está no es poesía, ¿vale? No es ciberseguridad y la poesía. Que podría ser, ¿eh? No lo he dicho. Podría ser. Pero, o sea, sigue siendo un sacrificio grande. Creo que lo voy gestionando mejor. No es sencillo. Hay también mucha incertidumbre al inicio que no es fácil de gestionar. Yo, personalmente, lo que hice fue ahorrar lo suficiente para poder estar un año sin facturar nada y poder vivir donde estaba viviendo, que en este caso es Dubái, ¿vale? Y poder mantenerme con lo mínimo para no tener que tomar decisiones porque no me quedaba dinero, ¿vale? Entonces, yo aguanté donde estaba, hice hucha y cuando vi que estaba preparada para poder dedicar un año entero al proyecto, fue cuando me lancé. Entonces, esas preocupaciones, digamos, de si irá bien o no, estaban minimizadas por este budget que yo me hice, pero también forman parte del cómo gestionas tu tiempo y cómo te gestionas a ti mismo, ¿no? Porque pasas a ser tú el capitán del barco. Entonces, no lo tengo, o sea, no tengo un máster en ello para nada, ni me considero una erudita, ni una superdotada para nada, ni, o sea, creo que es un camino de largo recorrido y una aventura a largo plazo, ¿no? Pero, es complicado. Tienes que estar dispuesto, yo creo, a sacrificar tiempo, a lo mejor, que antes dedicabas a tu gente y demás, de la forma en que lo hacías. Lo que yo hago, que es otra anécdota, como ahora vivo fuera y, bueno, aunque estoy yendo y viniendo y demás, lo que intento hacer es con mis amigos agendar calls mensuales. Entonces, parece muy corporativo todo, pero al final es la forma que tengo de mantenerme en contacto con la gente que quiero, ¿no? Y si lo tengo en el calendario, como hoy en día me paso todo el día trabajando, ¿no? Pues dedico tiempo para eso, ¿no? Y dedico, pues una hora o una hora y media al mes, al menos, a amigos que no veo habitualmente. Y del mismo modo, para el ejercicio físico, que para mí es muy importante también en cualquier ámbito, pero siempre digo que el emprendedor es como un atleta, ¿no? Y tiene que comportarse como un atleta porque está enfrentando un reto muy complejo y tienes que cuidarte igual que te cuidas mentalmente, ¿no? A lo mejor en cuanto a no sobrepasarte con ciertas actividades o con cierto trabajo y tal, pues físicamente igual, ¿no? Y estar en forma porque luego eso lo transmites en tu trabajo y en tu día a día. Entonces, bueno, no te he respondido mucho al final porque yo no tengo la clave, ¿no? No sé cómo es, creo que es difícil, pero a mí me compensa desde luego y creo que es parte también del emprendedor, esa fase inicial, el hacerse esa pregunta en un momento dado, ¿no? ¿Te está compensando el esfuerzo? ¿Sí o no? ¿Estás contento? ¿Estás más contento que antes o estás menos contento que antes, ¿no? Y así es. Yo creo que sí que has contestado, lógicamente no con una receta porque sé que no existe, que a cada uno le funciona una cosa, pero al final mantienes ese equilibrio sabiendo que estás sacrificando tu tiempo pero sigues viendo a tus amigos, a tu familia porque en cierta manera te lo exiges de esto es salud mental, esto es no quiero perder el contacto y poniendo, aunque sea con esa reunión que parezca más serio o más corporativo como has dicho y que también sacas tiempo para el deporte que yo creo que eso es una parte bastante importante y por la que aquí siempre nos gusta incidir, ¿no? A la gente siempre le preguntamos ¿qué haces en el tiempo libre? Pero algo de deporte que al final estamos sentados ocho horas mismo al día delante del ordenador muy sedentarios y gobernos está bien ¿hay un deporte en concreto? Pues bueno, yo he hecho desde pequeña me ha encantado el fútbol yo jugaba al fútbol y luego hice baloncesto, natación, voleibol entonces bueno, he tocado diferentes deportes allí lo que estoy haciendo más últimamente es tenis y bueno, pádel de vez en cuando porque es prohibitivo el precio del pádel en Dubái se ha hecho súper famoso todo el mundo quiere jugar entonces pues te apetece jugar porque todos tus amigos quieren pero prohibitivo ¿cuánto te ha gustado una pista? Pues una pista te puede costar 20 euros por cabeza ¿por cabeza? por cabeza una hora madre mía es el negocio del año Marta yo creo que igual me cambio a emprendedora de pistas de pádel hay que estar atento por eso porque se ponga aquí de moda luego pregunta delicada y tú decides si respondes si no ¿cuáles son los sueldos en Dubái de una persona que se dedica a ciberseguridad? ¿en qué rangos? pues un puesto de entry level digamos de analista y demás puede estar también depende de dónde entres si entras en cliente o entras en consultora yo te voy a hablar de consultoras ¿vale? por ejemplo una Big Four puede estar pagando en torno a 4.000 5.000 dólares al mes limpios vale a fin del mes lo que entra sí entonces esos son unos 60.000 al año limpios para ti ¿vale? como entry level luego a partir del entry level empiezan a crecer exponencialmente entonces bueno pues los salarios son muy atractivos la vida ya es muy sencilla porque tienes toda clase de servicios y demás pero también es muy fácil gastarte el salario entonces si vas a ir la horita de padre sí exacto y así con todo también la comida como ellos no producen casi nada menos el queso la leche y tal que puede ser emiratí el resto la compra es carísima o sea es una locura ¿ha sido a Street Southwide? no pero conocí a David Muñoz la semana que lo abrió porque uno de mis partners tecnológicos trabaja con la empresa que ha construido el hotel y estábamos allí fuimos a ver el gimnasio esto es anécdota total pero me hizo mucha ilusión porque yo admiro a David Muñoz y fue un momento fan total me comporté yo creo pero estaba el pobre hombre ahí con su sesión de gimnasio y el entrenador personal que estaba al lado me dijo venga que tal que te lo presento digo no por favor que vergüenza yo no quiero molestar pero le conocí allí en Guansabil el nuevo hotel que han abierto en Dubai si alguna vez voy yo soy muy fan de David y me gusta ir a diverso no he ido porque aquí es prohibitivo pero es verdad que por ejemplo en su momento fui a Londres y fue justo antes de que cerrara por pandemia o sea estuve como dos semanas antes era de los últimos días allí que estuvieron abiertos y entonces como va tú si vas a Dubai tendrás que ir allí claro bueno pues si voy que imagino que iré porque tengo que probarlo porque no he probado nada de David Muñoz le admiro como emprendedor y tengo que probarlo entonces bueno si voy te aviso y te cuento y si voy yo a Dubai te aviso y vamos a hombre por supuesto Marta me encanta estás invitadísima a Securitas en Dubai yo creo que bueno pues luego hablamos hombre luego hablamos vale me parece súper interesante voy a ir con las preguntas yo creo que vamos con esas preguntas que hacemos siempre al final genial no sé si has escuchado alguno de nuestros podcast sí y ver las preguntas que tenemos preguntas rápidas he aprovechado y vuelto a meter ahí las de hábitos las de tal y te voy a preguntar eso un poquito más de hábitos como es un día tuyo de trabajo pues normalmente me levanto pronto pero no soy del club de las 4 o 5 de la mañana entonces me levanto temprano relativamente aquí habrá gente que a lo mejor se levantaba mucho más temprano pero bueno temprano para mí 7 y media 8 para empezar la mañana bien me gusta tomarme con calma el inicio del día pero luego inmediatamente me pongo con el ordenador a ver cuáles son las calls del día esto si estuviera el estoy coach mirándome que fue mi coach hasta hace poco me decía que tenía que prepararme el día siguiente el día anterior esto es la carta de los reyes nuevos como yo digo si tengo tiempo bien pero si no tengo tiempo pues lo tengo que mirar en el mismo día entonces bueno a no ser que tenga reuniones fuera de casa y demás que normalmente trabajo en remoto o en cliente vale un día en remoto sería empezaría así a las 7 y media 8 con el desayuno y ya directamente empiezo a trabajar me gusta si puedo porque trabajo remoto ir al gimnasio durante las horas del día para no ir cuando está lleno de gente y normalmente trabajo desde casa para no distraerme mucho es cierto que cuando trabajaba como consultora para otra empresa desde Dubai en Arabia viajaba todas las semanas a Riyadh desde Dubai y ahí me acostumbré a trabajar en aeropuerto en taxi en lo que fuera pero suelo trabajar bien desde casa y bueno trabajo pues todo el día básicamente día que trabajo en cliente pues me despierto normalmente antes normalmente trabajo en Abu Dhabi que es donde tenemos los clientes o aquí en España pues en alguna de las oficinas de nuestros clientes me desplazo y bueno es que no difiere mucho de un día normal de cualquier persona que trabaje al menos 8 horas ¿sabes? no hago nada pero es cierto que han incrementado ahora las reuniones con potenciales clientes y entonces eso ha ocupado mucha parte de mi día a día justo te iba a preguntar si trabajabas en remoto o tenis oficina o en cliente me has respondido así que perfecto bueno pues vamos con las preguntas rápidas la primera recomendamos un libro difícil eh bueno ciberseguridad para familias de The SciSuite Method Exacto ahí está es que efectivamente hay que decirlo eh un podcast Securiters fantástico luego te doy el billetillo en tu tiempo en España en ciberseguridad no sé si fuiste a muchos congresos de ciberseguridad o no y si fue así ¿tienes alguno favorito? no fui a muchos fíjate pero conozco gente maravillosa que va a la Rutet y es mi mi tarea pendiente venga pues para el año que viene te vienes a Rutet eh tortilla de patatas con o sin cebolla es que para mí solo existe con cebolla vale 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 entonces no es que no entiendo la pregunta perfecto es la respuesta espera eh ¿te la haces allí en Dubán? sí es que sí 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 me gusta muchísimo además ¿te puedes llevar mucha comida de España para allá? puedo pero sobre todo ciertos alimentos son de riesgo claro pero sí sí me llevo cosas vale vale eh ¿saga friki favorita? de ciencia ficción Señor de los anillos eh bueno es que el Señor de no es que me haces decidir tengo tres venga por orden de aparición el Señor de los anillos Harry Potter y Juego de Tronos vale perfecto ¿y si tuvieras que elegir entre esas tres? Harry Potter vale está bien está bien eh la pregunta profunda eh ¿qué le dirías a a Marta de 8 o 10 añitos? que siga adelante que se fíe de de su intuición genial y por último ¿a quién recomendarías para traer al podcast y que le hagamos una entrevista como esta? a Hacker Mate claramente estaba colin pues muchísimas gracias muchas gracias Marta y Securiters que ilusión por fin conocernos y poder participar espero que te lo hayas pasado bien en este ratito fantástico tampoco quería robarte muchísimo tiempo y nada como habéis visto esta vez he estado solo yo no ha podido estar M desde aquí os mando a recuerdos a todos los que la veáis y escuchéis este este podcast recordaros que si lo estáis escuchando sobre todo le deis un poquito de cariño al podcast le pongáis ahí alguna puntuación la que queráis le deis un poquito de feedback para que llegue a más gente y nos puedan conocer y nada hasta aquí el podcast de hoy muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente adiós muchas gracias Marta